Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Hola peojos, ¿cómo estamos? Buen día. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer un problemita de función cuadrática. Esto está dirigido a aquellos que cursan los ingresos para ingeniería, que siempre en todas las ingenierías aparece la función cuadrática, que se va a combinar en este caso con un sistema de ecuaciones lineales. Este problema lo he sacado de un modelo de examen del ingreso de ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, no recuerdo bien, en el año 2011 fue tomado. En 2011 ni había nacido prácticamente yo. Bien. El problema dice que dada esta función cuadrática, que es P de X igual a 2A de X cuadrado más B de X menos 8, tiene unos ceros, o sea, donde corta el eje de las X. Y recuerden que las parábolas generalmente pueden tener uno o dos ceros si es que los tienen, o sea, si corta en dos lugares tendría dos ceros, y si es tangente ahí tendría un solo cero. En este caso me dicen que uno de los ceros es el punto 4 para X, 0 para Y. Y el vértice de la parábola, que es este puntito que está acá o ahí, coincide con 3 menos 1, o sea, 3 de X menos 1 de Y. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar. Recuerden que el primer valor es el valor de X y el segundo el de Y. O sea, que vamos a reemplazar esto en la función. Es decir, que cuando yo a X le dé el valor de 4, la función vale 0. O sea, la primera ocasión entonces me quedaría 2A, lo vamos a ir anotando, por 4 al cuadrado, más B por 4 menos 8, eso me tiene que dar 0. Si reemplazo el otro punto, en X3, me tendría que dar menos 1, entonces me queda 2A por 3 al cuadrado, más B por 3, menos 8, tendría que ser igual a menos 1. Arreglando esto, un poquito, me va a quedar 4 al cuadrado es 16, por 2 es 32A, más 4B, y el 8 lo pasaría sumando, me quedaría la primera ecuación como 32A más 4B, igual a 8. Para la segunda ecuación, tengo 9, porque 3 al cuadrado es 9, por 2 es 18, o sea, que voy a tener 18A más 3B, si el menos 8 lo paso sumando, me quedaría menos 1 más 8, me da 7 positivo. Resolver este sistema lo pueden resolver por determinante, por igualación, por sustitución, por lo que sea, todos los métodos que ustedes conocen, en este caso lo voy a hacer con la calculadora, porque me piden los valores exactos, entonces con la calculadora puedo poner el modo equation, que ya saben cómo funciona, de ahí elijo la opción del sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas, me pide que ingrese el coeficiente A1, que sería 32, le doy igual el B, le doy igual el C, que es 8, 18 para el A2, 3 para el A2 y 7 para el otro, y esto me queda, que X, o sea, que X en este caso es la variable, la incógnita que valdría menos un sexto, y B me quedaría 10 tercios, que coincidiría con el Y de la función, esos serían los dos valores que tendría que encontrar, recuerden que este sistema, este CEL, este sistema de ecuaciones lineales, si no tienen esa calculadora, lo pueden hacer por cualquier método, por sustitución, consiste en despejar, una de las variables de una, y reemplazar a la otra, por igualación, despejar la misma variable de las dos, y después operar, o bien por determinantes, para poder hacerlo, eso se lo dejo a gusto, y PHB de ustedes, desde ya muchas gracias, y los veo en la próxima. ¡Gracias!